¡Aplausos! 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 Si tú eres flonosa, en tu corazón veo cosas preciosas Si eres valiente, tus colores todos podrán ver Si eres violenta, tu perfume anda en mi cabeza Se respira el sol, de los días tú serás su sol, su amor, su ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!